Era un secreto a voces que ya es oficial. Gianluigi Buffon es el nuevo portero del PSG. El club parisino ha hecho pública la contratación por un año más otro opcional del mítico portero de la Juve y de la selección italiana. A los 40 años de edad, Buffon, que había viajado este viernes a la capital francesa para cerrar su fichaje, pone así un broche tal vez definitivo a su dilatada carrera como guardameta. Una trayectoria en la que ha ganado un Mundial de Fútbol y nueve títulos de la Serie A con la Juventus de Turín. Un club al que fue fiel en las duras y en las maduras durante 17 exitosos años.